que recibió un mensaje de alguien que es conocidísimo de la afición, no precisamente dentro del fútbol, pero vean, este es el saludo de Saúl El Canelo Álvarez para todos los Pecho Amarillo. Saludos al equipo de Guastatoya, saludos a todos, mucho éxito, éxito en todo, que les vaya muy bien, y pues de la mano de mi amigo Daniel Guzmán, les va a ir muy bien. Les mando un abrazo y bendiciones a todos, saludos, saludos al equipo de Guastatoya, saludos a todos, mucho éxito. Ah, por supuesto, el mejor libra por libra, verdad, pues está de más decir lo que el canelo significa para el boxeo, criticadísimo, a veces creo que hasta ya la tienen de forma personal en contra del canelo, me parece que es el mejor libra por libra, yo lo veo así, y que te haya mandado un saludo, un atleta de esta categoría, bueno, aparte de lo importante que es él en su deporte, pues es el deportista mejor pagado. Sí, o sea, para dimensionar la persona. La persona, o sea, en lo deportivo, a eso hoy, ¿verdad? En lo deportivo, sí, porque... Yo creo que Canelo hoy por hoy es el mejor libra por libra, y qué bonito ese saludo a Guastatoya. Yo la verdad no me lo esperaba, cuando me lo comentaron dije, en serio, pues qué dicha, la verdad, si hay una entrevista que yo quisiera hacer es al Canelo, sin duda alguna, por muchas razones, más allá de que me gusta el boxeo, pero creo que es alguien que dice lo que piensa, pues, o sea, no se frena, no se muerde la lengua, entonces eso es bueno.